Es solo Adalid Maganda, no es George Floyd. Adalid Maganda, árbitro afromexicano de 36 años nacido en la costa de Guerrero. En México, uno de cada 100 mexicanos es afrodescendiente, según el Inegi. El color de piel toma relevancia, ya sea para un puesto de trabajo y un estilo de vida. De acuerdo con el economista, 7 de cada 10 personas morenas ocupan el escalón más bajo en su lugar de trabajo. Se contempla en la encuesta la población de entre 18 y 59 años. De todos los que clasificaron en la categoría de tonos de piel oscuros, solo el 2.8% es jefe de área. En México se dan cargos de mejor calidad a empleados, más por su color de piel que por sus conocimientos. Hace aproximadamente dos años, el silbante Adalid Maganda fue cesado de su cargo e inmediatamente recurrió a una huelga de hambre contra la Federación Mexicana de Fútbol y el presidente de Comisión de Arbitraje y dos veces mundialista, Arturo Bricio, contando con el apoyo del activista Wilner Metelos. El silbante no solo exigía de vuelta su trabajo, sino que también señalaba de haber sido víctima de comentarios racistas por parte del presidente de la Comisión de Árbitros. Comentarios como, ¿qué quieres pinche negro? Mejor regrésate a Acapulco. En el año 2019 fue contratado nuevamente, dirigiendo partidos de baja categoría. No fue hasta el 2020 que empezó a trabajar nuevamente en primera división del balompié mexicano. En la jornada 1 del Guardianes 2021, en el partido Toluca frente al Querétaro, hubo por lo menos cuatro jugadas llenas de polémica en el cual el mismo presidente Arturo Bricio señaló que solamente se equivocó en una jugada, donde no le marcó la pena máxima a los Diablos Rojos. Por lo tanto, no hay elementos suficientes para despedir de manera abrupta al silbante de descendencia africana, si somos justos, en ese caso que corran al 90% de los árbitros. Específicamente a los siguientes. Oscar Macías, quien ya tuvo una suspensión de ocho partidos por una mala actuación en un Pumas-Monterrey del Clausura 2019. Por si fuera poco, tuvo más actuaciones lamentables, y otra de ellas fue muy sonada, la de Mazatlán frente a la máquina, en el polémico cobro de penal a favor de los cementeros, en el cual un asesor de arbitraje, el argentino Miguel Esquime, expresó que esa jugada fue inválida a partir del 2016, y lo premian poniéndolo a cargo del VAR. Increíble. Otro silbante sería Jorge Antonio Pérez, quien tuvo incluso dos jugadas muy polémicas en el partido de rayados contra el América, de la jornada 2 del Guardianes 2021. Una de ellas, un penal que favoreció a los del norte. El presidente, Arturo Bricio, se defiende con que Adalit Magana no pasó las pruebas físicas. Qué elemento tan más pobre. Es que hasta tú te echas de cabeza, brother. En ese caso no tuvo que haber pitado en la jornada 1. Ah, pero no es el único caso, y siguen pitando como si nada al día de hoy, y no es la primera vez. Y hay antecedentes como los árbitros Roberto García Orozco, Francisco Chacón y Paul Delgadillo, donde no lograron pasar las pruebas físicas, y a pesar de ello, se decidió que dirigieran la liguilla de la apertura del 2017. Aquí no solo vemos el deplorable manejo tanto de la Liga Mexicana como la Comisión de Árbitros, también un reflejo de la sociedad mexicana. Entonces, ¿de qué sirve el movimiento de Black Lives Matter? Si solo funciona cuando proviene de nuestros vecinos. ¿Cuál es el verdadero sentido del movimiento? Si no apoyamos a pequeñas injusticias, como esta. En fin, es solo Adalit Maganda, no es George Floyd. Esperemos que la pelota no se vuelva a manchar de racismo. Y si tiene que haber consecuencias, en la Federación Mexicana de Fútbol, que las haya. Así nos cuesten 3 de los 10 partidos asignados a la sede de México del Mundial 2026. Mi nombre es Luis Edgar Álvarez. Espero te haya gustado. Gracias por ver el video.